Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo con Jorge Incerni. Pueden enviarnos un mensaje de texto al 787-599-9188. Yo lo recibo aquí con mucho gusto. Lo comparto con nuestro panel de doctores en el día de hoy. Mire, la próxima pregunta me la envía un caballero, me pone su nombre y apellido, me lo reservo el apellido, el señor Carlos, que me lo está enviando. Y es una pregunta que yo me imagino la contestación, pero la voy a hacer porque es que tanta gente no las hace. Voy a aprovechar en este momento para complacer a don Carlos, hacérsela nuevamente a ustedes. ¿Qué me recomiendan para rebajar? Está gordito y quiere rebajar. Hay algún sistema mágico. Doctor, ¿cómo la gente rebaja más rápidamente? ¿Cómo usted? Yo creo que hay... Hay gente que puede rebajar, pero hay un problema del metabolismo con otros que no es tan fácil. Todos los sistemas que existen, que se promueven, pueden conseguir que uno pierda peso. Lo que yo no he visto es un sistema que simultáneamente te ponga más saludable. Y número dos es que te puedas mantener con un sistema nutricional que no tenga que hacer dieta. Esas dos componentes yo no las he encontrado hasta que encontré el ayuno sustentado. Porque el ayuno sustentado yo perdí, yo estaba en 198, todo y me pesé ayer 162 y como papá, como un bárbaro, más que torito en sus buenos tiempos. Entonces, yo empecé a comer el ayuno sustentado y me jarté de comida. Doctor, no me dice, no, hay que estar moderado. No, yo me jartaba. Y yo empecé a perder 3 a 4 libras por semana. Entonces, llegó un momento en que mi peso se estabilizó. Llegué a 160, 161. Cuando deshago mi dieta, llego a 164, 165. Pero el día del ayuno, rápido los pierdo. Cuando hago mi ayuno semanal, hago un ayuno de 36 horas, que es bastante fácil. Empiezo viernes por la noche hasta domingo por la mañana que lo rompo con un pancake gluten free. Por la mañana, mi mujer, así rompemos el ayuno. Pues déjenme decirle que esa es la manera de perder peso comiendo. Ahora, todos los sistemas, yo he visto que la gente pierden ayunando sin comer, tomando agua, lo que ustedes quieran hacer, los metabolismo que le añaden, las hormonas que le dan, pero yo no he visto a nadie que lo mantenga. Nunca. El ejercicio podría hacer también perder peso, pero entonces el mejor sistema es aquel que rehabilitas tu cuerpo a comer bien, a sentirte saludable. Entonces, si yo me siento bien, yo puedo hacer cosas que mi cuerpo le agradece. Así que, para mí, lo recomendable es aprender a comer y entre ellos, el ayuno sustentado, Dr. Norman, es excelente porque no hay hambre. No se queda uno con hambre y el cuerpo siente esa situación. Y si le das hambre, vuelves y come. Y si vuelves y te da hambre, vuelves y come. Come, come, papa. El asunto es que no pases hambre, pero que te mantengas dentro de ese régimen. Porque eso es lo que te va, te va a dar la victoria, porque va a llegar un momento en que la comida te va, te va a molestar. Y no vas a querer comer tanto. Y entonces ahí es donde ya vas controlando y las azúcares, se quita el deseo de tomar azúcar y alcohol. Y el alcohol también, el que se controla el craving de tomar el alcohol, porque las dos cosas ocurren a la vez. Fíjate que la papa tiene el índice de saciedad más alto de vegetal alguno. O sea que no hay nada, no hay nada que tenga un índice de saciedad como la papa. Por lo tanto, no hay nada que te satisfaga más y que te llene más que la papa. Por eso es que tenemos que entenderlo y ir calmando nuestra hambre al principio, ¿verdad? Al principio. Porque ya después, ya después uno uno se da cuenta que come si quiere y si no, no come. O sea, yo he pasado días sin comer y realmente los paso bien, los paso bien porque mentalmente yo digo, bueno, hoy no voy a comer. Punto. No pude desayunar, no tuve oportunidad de almorzar. Pues mira, voy a aprovechar este día y ayuno el día completo. Tomo agua, mantengo tomando agua, por la tarde me tomo un té de plantas y después me acuesto, al otro día ya me levanto con hambre y como. Y así, a ese extremo puede llegar uno. Claro, el día que uno no come, pierde una librita cómoda, ¿ves? Es una librita que tú perdiste y se lo haces dos veces en semana. Pero se pierde, las personas pueden perder libras comiendo, igual que si no comen, pierden libras también. O sea que, comiendo papa se pierde casi tanto peso como si se estuviera en ayuno. Y por eso es que le decimos ayuno sustentado con papa y zanahoria. Porque la papa y la zanahoria tienen un índice alto de saciedad, pero a la misma vez te está dando todos los componentes que el organismo necesita para estar saludable, para mantenerte energético, para que mantengas una nutrición completa. Al contrario, ahora con el régimen de papa vas a estar mejor alimentado que antes cuando estabas comiendo grasa y azúcar. Yo voy a dar mi ejemplo. Yo empecé a hacer, hay que decirlo, esta edición, no la anterior, pesando 205 libras. Yo lo que mido son 5 o 6. 205 libras. Y actualmente estoy en 175. Modificando solamente lo que como, cantidades. Yo desayuno papa todos los días. Pero modificando. He ido paso por paso. A mí me ha cogido tiempo. Voy paso por paso. Pero tengo los resultados ahí. Soy un ejemplo. Un ejemplo de eso. Y el pelo se está poniendo oscuro también. Y aquí insisten que el pelo se me está poniendo oscuro. Esa es la única parte que no me agrada porque a mí me gusta mi pelo blanco con mis canas. Y voy a tener que cotejar eso. De hecho, esta mañana me peinaba. Y como que a mí se me están desapareciendo las canas. Tengo una preocupación con eso. Por culpa de ustedes porque me lo mencionan todo el tiempo. Buenos días. El libro Bioética. En la parte sobre el autor hay una publicación hecha por Dr. Norman. La medicina natural y la crisis curativa. ¿Dónde puedo conseguir ese libro? Ese libro se consigue en BioShack y se consigue en Amazon. Puede pedirlo, se lo envían por correo, tanto en Amazon como en BioShack. No hay. Los libros que nosotros mencionamos aquí que tengo aquí saboreando salud de nuestra compañera Lidivel Porrata que aquí pues en este libro como le he dicho anteriormente tiene recetas para desayuno, almuerzo, cena, entre meses, fiestas que usted tenga o actividades que usted tenga en su residencia. Aquí lo frape absolutamente todo comiendo con salud, comiendo como hablamos aquí con las recomendaciones que se le hacen. Pues esto también lo consigue allí en BioShack y en Amazon también. También tenemos los libros del doctor Iván Figueroa no lo tengo aquí, doctor. Están en BioShack también. Están disponibles en BioShack y están disponibles en Amazon ahorita. Al principio del programa yo mencioné Bajo mi nombre que busquen. Un segundo, yo mencioné al principio del programa cuando estábamos hablando del espejo la importancia del perdón. Hice referencia al doctor Iván Figueroa Otero y su libro más reciente del cual se lo recomendamos. Lo puede adquirir. Diga los libros que usted tiene, doctor. Vamos a... Yo tengo la serie y la trilogía de la Escuela de la Vida donde la Escuela se ve una experiencia de aprendizaje que Dios nos da para pasar nuestro examen final. El primero se llama Espiritualidad 101 para los colgados de la Escuela de la Vida. Esos son los que se atreven a coger los exámenes, por eso se cuelgan, pero eso no es negativo. Esos son los que van a ser exitosos porque se atreven y siguen cogiéndolos porque Dios siempre nos deja coger los exámenes siempre. El otro Espiritualidad 1.2 para los desconectados de la Escuela de la Vida. Esos son para los tecnólogos, aquellos que les gusta la tecnología es un libro bien tecnológico, programa, software. Y el tercero, la 103, la clave del perdón de Cifrando la Luz de Nuestras Sombras, que es el libro que nos ayuda a borrar la palabra culpa del diccionario del amor. Ese es el mercadeo mío, a borrar la palabra culpa del diccionario del amor. Es importante, eso es lo que estoy tratando de compartir. Cuando yo estaba en sexto grado, había en el salón un muchacho que se llama Heriberto, si me está viendo, un saludo. Sí, está vivo. ¿Sabe que Heriberto era el más grande del salón, era grande y el más viejo porque se había colgado como seis veces. Entonces, pero fíjate, cuando tú estás hablando de los colgados de la vida, tú sabes que ese muchacho es un industrial tremendo, ha hecho dinero como tú no te imaginas y se había colgado seis veces cuando se graduó conmigo de sexto grado, se había colgado, casi todos los años se colgaba en la escuela. Entonces, pasa el tiempo, fuimos a la universidad, nos perdimos uno del otro, yo nunca los volví a ver más. Un día me lo encuentro precisamente en un lugar donde yo fui a pedir un servicio y él, de arriba de una ventanita que tenía en una oficina, me vio, como me conocía por la televisión, pues bajó a saludarme y me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Heriberto, éramos, estudiamos juntos en la escuela Pedro Carlos Timoteo de Puerto Nuevo y entonces y nos graduamos juntos y entonces yo rápido me acordé porque todavía es una palma que llega allá arriba y yo le digo, óyeme, tú te acuerdas, tú te acuerdas de mí, qué bueno, tienes buena memoria, pero yo no me olvido de ti porque la experiencia tuya es que ya te habías colgado seis veces y finalmente pasaste. Eso a mí me ha dado en la vida, me ha dado fuerza para luchar porque ese muchacho, él quería, él quería graduarse ese año, quería graduarse y él lloraba había veces porque la maestra, la maestra era fuerte con él y le decía, este año tú tienes que pasar y le decía, sí, yo tengo que pasar este año y logró aprobar el grado. Antes colgaban, ahora no cuelgan a nadie, pero antes en aquella época colgaban a los muchachos y ese se había colgado seis veces, o sea que se colgaba todos los años para los efectos, se colgó en primero, se colgó en segundo, se colgó en tercero, ¿cuántas veces hizo la escuela? Estaba, estaba grandísimo y, y después que pasó, después que pasó ese, ese, ese sexto grado, yo estoy seguro que eso le dio seguridad a él también y lo, lo llevó a triunfar porque, porque es un comerciante de, de, de armas tomadas, ¿no? fíjese doctor, y yo me atrevo a aventurar a decir que en, en algún lugar de su camino, de su vida, se encontró alguien que le dijo, tú puedes, tú eres importante, tú tienes todo lo necesario, no aquellos que le decían, tú eres un colgado a la vida, tú has repetido seis años, tú no vas para ningún lado, cógete unas clases vocacionales y ponte a apretar tornillos, tú no, no vas a ser exitoso en nada de lo que tú hagas, es seguro que si Heriberto estuviera escuchándonos los escribes, que en algún lugar de su vida apareció alguien, alguien que pensó inteligentemente y le dijo, tú puedes, tú puedes lograr lo que tú quieres y le motivó y Heriberto es el éxito que usted menciona hoy. A mí me pasó porque yo di testimonio en varias ocasiones y yo me encontré con Ángeles que fueron los que cambiaron mi rumbo a la vida y me dieron una esperanza de cosas que a mí me dieron que yo no podía hacer. Yo tengo varias cosas, yo lo creo en mi libro, alguna de esas cosas, pero a mí me dieron esperanza y me dieron, mira, ¿por qué tú no puedes hacer esto? Y me dieron que yo no tengo habilidad, me dieron que yo no tenía habilidad de estresa para ser un cirujano y que no tenía habilidad para ser un cirujano pediátrico. Me habían entrenado para yo ser que era muy torpe y resultó que no era así. La práctica del esfuerzo me mostró que sí lo podía hacer y así la vida me lo demostró. Amigos, esa es la vida, esa es la vida y eso que menciona el doctor aquí, que mencionó el doctor sobre Heriberto, eso nos aplica a todos y todos en algún momento dado de nuestra vida, estoy seguro que el productor Norman también me lo va a contar, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguien al lado que te dice eso tú no lo vas a lograr, es imposible, tú no tienes el talento para eso. Sin embargo, ha aparecido otro angelito que te dice tú puedes, tú puedes y cuando tú tienes la seguridad en ti mismo, el éxito es tuyo, tuyo, exclusivamente tuyo. La motivación es importante. Y la voluntad, la voluntad, nos dejemos fuera la voluntad. Hemos finalizado la primera hora de nuestro programa del día de hoy, pero después de esta pausa damos comienzo a la segunda hora de este compartir de esta escuelita. Venimos en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.